Hola chicos, esto es Películas de la Madrugada y la semana pasada puse en Instagram qué vehículo le gustaría que abriera ya fuera este o uno de Barbie y ganó este de Halo vamos a ver cómo está en lo general me gusta comprar los que tengan este símbolo, es una craqueta de cine y esto nos indica que sería un vehículo que incursiona en algún tipo de medio en algún medio audiovisual ya sea televisión o cine en este caso también pueden incluir uno que tenga el símbolo de un control de videojuegos haciendo ilusión a lo mismo y este de Halo trae la craqueta no entiendo muy bien por qué bueno, podemos ver aquí la tarjeta, la imagen de Halo el vehículo es un Sword Warthog Warthog ni idea cómo se pronuncia y el vehículo está bastante padre vamos a verlo de cerca, vamos a abrirlo en este momento quitamos la tarjeta y vemos ahora el vehículo tiene muy buenos detalles la base el cuerpo es de metal la base parece que también las llantas son de plástico y bueno es un modelo bastante característico de los videojuegos no hay mucho que decir es una buena pieza me gustaría saber más al respecto sobre este vehículo en los videojuegos no soy un gran seguidor de los videojuegos menos de esta franquicia conozco muy pocos pero sin dudas es una pieza que vale mucho la pena tener el videojuegos es el alumno pero no hay mucho es un alumno y además de eso y no hay mucho es un alumno ser el alumno